Ya es legal en todo México el matrimonio igualitario, luego de que este miércoles 26 de octubre se aprobó en el Congreso de Tamaulipas, motivo por el que integrantes y activistas de la comunidad LGBT celebraron en el Ángel de la Independencia. La convocatoria fue hecha a través de redes sociales por Carlos López López, coordinador de promoción y formación de diversidad sexual y derechos humanos de la Secretaría de la Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Con gritos de sí se pudo, sí se pudo, integrantes de la comunidad LGBT celebraron también en el Congreso de Tamaulipas la aprobación del matrimonio igualitario con las reformas al artículo 132 del Código Civil para el Estado, que reconoce el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, con la votación de 23 diputados a favor, 12 en contra y una sola abstención. A pesar de que Tamaulipas fue el último estado en avalar la legislación sobre matrimonios igualitarios, ahora en las 32 entidades del país será posible ejercer este derecho sin necesidad de recurrir a ningún amparo.